Hola buenas, somos Gosa y Adet de Mola Viajar y seguimos con nuestros vídeos de Cracovia y hoy que vamos a hacer Gosi este vídeo va a ser un poco diferente, vamos a hacer un tour por bares, bebiendo chupitos el vodka polaco de vodka polaco entonces como nos dijo antes Jairo que tenía un tour de vodka y tal, dijimos venga pues nos apuntamos, está claro que podéis nos subió el rollo nos apetecía, entonces venga va nos vamos y hubo muy buen rollo pues eso que podéis iros a beber vodka vosotros y hacer un tour vosotros pero os vamos a enseñar nuestra nuestra experiencia en un tour de vodka Gosi, como se bebe el vodka? estamos aquí con nuestro, bueno cerveza y vodka, esto primero una cervecita para comenzar, para entrar en calor a ver, yo pensaba que vamos a beber solo cerveza para entrar, pero no aquí ya chupitos quiero decir una cosa, mis amigos polacos me dijeron que no mezclara la cerveza con el vodka que no es muy bueno, una no pasa nada ni pan con el vodka no pasa nada hemos terminado un tour, queremos descansar la cerveza y el vodka para entrar en el tema y después ya con vodka y después vamos con vodka nomás y tenemos una nueva incorporación aquí ¿qué tal? me llamo Guillem ¿de dónde eres? y soy de Barcelona, de Gerona, de España bien, ¿y qué haces aquí? uff, pues soy profesor de español y llevo aquí en Cracovia ocho años ya casi ocho años en Cracovia y escribió una novela pero después lo veréis después os vamos a hablar de eso y hacemos un poco puli de la novela nos estamos conociendo entonces pero después si es buen chico después hablamos de su novela entonces vamos a seguir con el vodka ¿vale? ¿os parece? ¿allí te gusta el vodka? bueno, así, así ¿pero os dais cuenta que cosa no bebe vodka? o sea, esto no puede ser ¿por qué? la única polaca no me gusta la única no, su mujer tampoco mi mujer tampoco tomó vodka ¿no? no, pero no ah, vale la única, la única bueno, una astrovia la astrovia y la silla la cervecita la silla la silla la silla ha llegado el momento de primer vodka que después nos tienes que contar movidas del vodka para que se enteran aquí los los moraviajeros por supuesto, porque no es solo beber no solo beber, la cultura y por eso hacemos este vídeo para la cultura del vodka vale, venga, que quiero ver estas caras que no tienen nada para beber a ver, ¿esto qué es? esto es vodka es vodka de puro después beberemos otro tipo de vodka beberemos de distintos tipos, sabores y porcentajes huele bien, huele bien huele a lo que te echas en las heridas vodka de 40 ¿cómo es? arriba, abajo, al centro, adentro la astrovia, lo que sea bueno, está bueno, bien un bar que no corresponde pero tiene su curiosidad y por si acaso un tip para la gente que venga por aquí bueno, este es Alkemia es otro de los bares tradicionales de Cracovia de hecho mucha comunidad hispanohablante se encuentra acá los fines de semana tiene un salón en una pared hay un armario abres el armario y entras a otra sala que es donde puedes fumar para fumadores para fumadores exacto después de fumar pues sales del armario y puedes ir al sótano donde hay una zona de música en vivo fiesta y demás y es uno de los recomendados del barrio judío por supuesto gracias Jairo Vale, lea lo que sería la época final del comunismo y un poco la etapa de la transición durante el comunismo las autoridades comunistas quieren reducir un poco el consumo de vodka porque hay problemas de alcoholismo que hoy en día se mantienen pero en menor escala ¿verdad? entonces para controlar el consumo del vodka van a nacionalizar la industria y van a racionar pues para poder tomar vodka tienes una tarjeta de racionamiento hemos pedido un yurek que es una sopa de harina de centeno fermentada con salchicha tocino y huevo y la comemos en navidades ¿sí? ¿a vez de navidades? en navidades en pascua y en pascua en pascua tenemos una cosa que se llama machán capo krakowska que eso yo nunca comí que lo tenemos acá creo que es de región este lo va a probar Gosha hoy por primera vez no, nunca lo comí no, no, no por acá tenemos tátar que es carne de res picada cruda con una yema de huevo cruda cebolla pepinillo y lo mezclamos siempre con mostaza para darle más sabor ¿no? y este se llama vigos es un estofado de col col fermentada se cocina durante muchas horas digamos 10 horas y va con carne pues de res algo de tocino salchicha para invierno viene muy bien y nosotros sí que comemos esto en navidad en navidad en navidad en navidad es el 25 y tal y bueno todos y cada uno de ellos muy buenos antes, durante y después del vodka eso es importante nuevo vodka nuevo chupito ¿qué estamos bebiendo? ¿qué vamos a beber? ¿qué vamos a tragar? cuéntanos de vodka vale chicos cuando decimos vodka en realidad estamos hablando del vodka puro que tomamos al principio que es destilación de trigo centeno o patata pero como a mucha gente el puro le asusta un poco ahora vamos a empezar a probar algunos de sabores ¿verdad? este es un vodka muy suave que tiene cerca de 32-34% vale entonces es suave no lo contamos como vodka pero digamos que es uno no, bueno venga chicos natrovia 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 una cosa porque conocimos a guillem y ha escrito un libro que creemos que puede ser interesante así que nos va a contar no el libro se titula a teoría y es un libro ambientado en cracovia es un poco autobiográfico un poco ficcional mezcla un poco lo real y no lo no real y presenta la vida de las personas de españa y de américa latina en cracovia muestra la amistad entre un catalán y un madrileño en cracovia que son profesores de español habla un poco sobre nacionalismos sobre problemas de vivir en el extranjero y bueno tiene mucho sentido del humor mucho de estereotipos de polacos de catalanes y ahí tenéis un consejo más seguimos nuestra ruta de bosca no entonces continuamos con la prueba de vodkas no ya sabemos que el vodka puro es un alcohol de 90 y que luego le puedes poner cualquier fruta o cualquier tipo de hierba especia lo que quieras y sacas otro tipo de licores vamos a probar tres licores diferentes como gosha toma licores de otro tipo más dulces pues entonces ella probará uno distinto pero vamos a empezar con uno de 32 por ciento que es de frutas que ustedes ya adivinarán de cuáles y después y luego vamos a ir adivinando cámara no tomes mucho que después sale vídeo movido eh mira gosha mi suegro dice que si no es 40 no es vodka en serio así que hacerle caso a su suegro vamos a tomar su mito la drovia chicos la drovia todo esto son bodcas entonces la posibilidad y las posibilidades las posibilidades son infinitas los polacos sacan vodka de un suspiro también de fresa y de frambuesa y de nueces pero de cualquier cosa que se le toque y se acaba nuestro tour del vodka que estamos bien que no pasa nada la noche es larga y sigue pero yo creo que la cámara va a ir que me guarda el vídeo no es la realidad así que la noche en Gracovia es larga osea que que nada que si tenéis alguna duda ya sabéis que tenéis toda la información en la descripción espero que os haya gustado este vídeo y hasta el próximo vídeo nosotros seguimos ¡Chau!